¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, a YeriStyle. Yo soy Yerika y hoy tenemos otro episodio de Reaccionando a 4 Super Perfumes. ¿A cuáles voy a reaccionar hoy? Y el primero es David Off Cool Water Wave. Luego, Elisap Le Parfum Couture. Perdón, Rose Couture. Sigo con Nina Ricci Law. Y por último, Classic Intense. Así que comenzamos con David Off Cool Water Wave. Abajo les voy a dejar en la caja de información todos los nombres, así que no se preocupen por eso. Vamos a ver. Acá les voy a poner la botella para que lo vean. A ver qué tal. Es una fragancia masculina. Ay, no sale. A ver. Ok. Ese está bien interesante. Pensé por un momento que no me iba a gustar mucho, pero sí. Definitivamente me gustaría olerle un chico. Es un aroma con notas marinas totalmente. Tiene pimienta de Sichuan, si no me equivoco. Tiene notas un poco cítricas, pero son intensas. Me recuerda un poquito como a una onda de Savage, pero por ahí. O sea, va por una línea así como que fresco, intenso. Y también es el fresco intenso que puedo percibir en Invictus Legend. Así que sí. Está muy rico. Me parece muy sensual también. Cuando percibo esto, siento que por ir perfecto para ese chico que es un poco sensual, a quien le gusta mucho hacer deportes, de espíritu libre, un poco rebelde. Sería muy bueno como para la transición de tarde a noche. Incluso también puede ser para un evento nocturno, que requiere algo un poco más intenso. Me parece una opción buena para esos momentos, para ese tipo de ocasiones. En temas de clima, yo creo que iría bien en todo el año. Porque es un perfume que sí, es una fragancia que yo la siento muy versátil. Así que ese es otro punto a favor. Y yo le doy mi calificación de 9.5 de 10. Continúo con Elisab Le Parfum Rose Couture. Vamos a ver qué tal. Lo voy a aplicar aquí en la muñeca. Ok. Asumo que por el nombre debería oler como a rosas. Vamos a ver. Es un aroma intenso. Definitivamente rosas. Un poco atalcadas, pero no tan atalcadas como en un término medio. Es un poquito dulce, pero lo siento más floral, atalcado, elegante, maduro. Es de buena intensidad. Y yo, la verdad que recomendaría ese perfume a una mujer a quien le gusten perfumes como Dahlia Divan. O perfumes un poco más maduros, orientales, florales. Iría muy bien en otoño, invierno, primavera también. En verano no creo que tanto, pero sí en climas con temperaturas un poco más frescas. Iría perfecto para un evento elegante. Casi todo lo que es Elisab es súper elegante. Si quieren ir a una boda, este caería muy bien. Porque se siente como femenino, intenso, maduro, elegante. Y también lo siento como un poco limpio. O sea, tiene ese lado como que un poco limpio. Pulcro. Muy rico. Yo le pondría un 8 de 10. Creo que es un perfume que puede durar mucho en la piel. Ojo que no lo he podido comprobar porque es la primera vez que lo estoy percibiendo. Pero sí siento que por la intensidad podría durar muy bien. Ahora me voy a tomar un descanso y en un momento regreso con los últimos dos perfumes. Y a ver cómo reacciono ante ellos. Ahora sí chicos, continuamos con los dos últimos perfumes. Y este es Nina Ricci, Nina Lo. Vamos a ver qué tal. Casi todo lo de Nina Ricci es un poco afrutado, ligero, juvenil. Bastante alegre. Vamos a ver. Creo que ya está. Definitivamente lo siento un poco cítrico, como si tuviese naranja o algo así. Es una fruta cítrica la que siento acá. También siento una cereza. Y es una cereza también que va por el lado un poco cítrico, bastante fresco, pero a la vez intenso. También puedo percibir aquí una manzana. Una manzana verde. Pero esa fragancia sí es netamente afrutada, un poco cítrica, bastante limpia. Tiene su lado dulce también, pero no es un dulce empalagoso. Cayería muy bien casi en todo el año, excepto en invierno, porque considero que en invierno van mejor los perfumes que son un poco más intensos. Y ese es más como para primavera, verano. Lo veo para una chica bastante alegre, como para el día a día, ocasiones casuales. Y si el aroma me pareció muy rico, le pondría un 9 de 10. Muy bien, un aroma muy bueno. Y culmino ya con el perfume que sería el más fuerte de todos. Y estoy hablando de Classic Intense. Acá voy a dejar también la botellita para que la vean. Es una botella súper bonita, mega bonita. Vamos a ver. Acá. Ya. Ay, creo que me excedí un poco. Sí, un poco me excedí. Uh, ok. Lo primero que huelo de inmediato es la granada. De todas maneras. Siento un poco de patchouli. También siento la vainilla y el patchouli. Y este perfume es bastante intenso, cremoso, dulce y es bien elegante. Uf, su estela es potente. Así que tengan cuidado cuando lo apliquen porque sí, es como que es una bomba. Es una bomba este perfume. Me parece que es justo como para aquellas personas a las que no les duran mucho los perfumes en la piel. Esta opción sería excelente. Pero, ojo, es un perfume, como les comento, maduro. Ya va por el lado maduro como para un evento elegante. Está muy bueno. Yo lo usaría definitivamente en invierno. No sé si en otoño, pero sí en invierno iría totalmente bien. Pero en otro tipo de climas que no son tan frescos, podría resultar un poquito incómodo porque sí es bien intenso. O sea, es tan intenso que hasta podría hacerte oler un poco la cabeza. Al menos es lo que me está pasando a mí. Siento que como que me mareo un poco. Pero eso es solamente cosa mía. Yo sé que a muchos les va a encantar este perfume. Y yo le pondría un 9 de 10. Así que pruébenlo y luego me comentan qué tal. Bueno chicos, llegamos al final de este video. Y me encantaría que me hicieran sus comentarios ahí abajo. ¿Cuáles de estos cuatro perfumes tienen en su colección? ¿O cuáles ya han percibido? ¿Y qué tal les ha parecido? A mí de los cuatro me ha gustado más el de Nina Ricci, Nina Law. Así que este ha sido mi preferido de los cuatro. Y luego sigue David Off, Cool Water Wave. Pero obviamente es para hombres y que yo no lo podría usar. Pero a los chicos sí les recomiendo muchísimo esta fragancia. Si les ha gustado este video, por favor no olviden dar un like. También suscribirse a mi canal activando la campanita. Seguidme en redes sociales, Facebook, Twitter y sobre todo Instagram. También los invito al grupo Perfumadas en Facebook. Y a entrar a mi magazine de perfumes YeriStyle.com Todos los enlaces van a estar abajo en la caja de información. Les mando un beso enorme a todos y nos vemos en un siguiente video. Bye.